ok amigos sean bienvenidos una vez más bendiciones para cada uno de ustedes ya que estamos nuevamente bueno en esta tarde porque ya es tarde va entonces estamos acá en nueva concepción ya que venimos a molestarnos un rato a distraernos a divertirnos por acá en estos jueguecitos en estos juegos ya que el alquiler de cada de cada cosa vale que cuánto vale color cuantos cuesta el alquiler de si entonces va yo no puedo subirme en eso en eso yo me somato que salga la yaqui ahí te vas a caer bueno entonces como pueden observar vamos a vamos a dar una panorámica por acá como luce como luce todo esto las las diversiones allá por allá tenemos a un costado tenemos lo que es ajá ahí tenemos al cuate mira el mero jefe de jefe de estos juegos cuéntanos cómo fue la idea que llegó esto aquí pues gracias a dios vimos esta idea de otro país en los estados unidos normalmente pues el coca holandés verdad europeo fabricado en holanda pero exportado a estados unidos y empezamos a hacer la idea y dijimos verdad porque no ponerle ese toquecito de sabor a guatemala así es y fíjate que si yo veo que es mucha familia niños salen a divertirse a distraerse por acá por el parque pues pues si gracias a dios es un juego que fomenta el ejercicio verdad como te das cuenta tiene pedales entonces te ayuda a ejercitarse ejercicio cardio y te da una mejor salud y pues ah exacto mantenemos con más aire en los pulmones ahi estamos entonces yo le puedo recomendar a los amigos a una habitación ahí a todos los cuates pues que se acerquen acá a nueva concepción en el parque central frente a municipalidad ahi esta la muni los esperamos somos diversiones melanie y aqui estamos para servirle y queremos colaborar dándote un poquito de nuestra alegría asi es nuestro entusiasmo a través del juego go kart y pues también te ofrecemos juegos de inflables y trampolines verdad asi es así como aquel el juego inflable aquel del castillo que esta a un costado por allá pues esta muy muy calidad muy divertido pues ya que ahi estamos buena onda ahi estamos asi es amigos entonces bueno vamos a ver por acá que ondas como se ve todo esto por acá ya que ah ya viene colombe entonces es un parque bastante grande muy bonito no se si algunos de ustedes lo conoceran por acá pues bueno entonces es asi como es nueva concepción va ya como lo decía ahi el cuate de que es algo que vieron de alla por los estados unidos entonces pues lo vinieron a instalar por acá voy a ir a buscar saber para donde se fue ahi anda con manso ahi anda con manso bueno entonces vamos buscando aqui a los patados porque se fueron para acá yo ando cansado ahi que pase la niña ahi que pase la niña la niña puede estar valla ve ya me canse anda caminando valla anda manso tambien ahi esta la yaqui tambien ya que eh por motivos de que los demas compañeros no pudieron estar pero a alguna otra ocasión ahi estaremos ahi anda aqui el paseando a su hermanita y aqui estan los chicos ajá ah bueno yo no puedo hacer eso yo me caigo a mi me da miedo yo no tengo equilibrio no tengo equilibrio yo si no yo soy poco para eso yo media vez pongo los pies mira yaqui de ella le agro a la onda mira yaqui de ella le agro a la onda yo te empujo voy a manejar voy a manejar si vaya pues ahí va la yaqui esta haciendo ejercicio esta haciendo ejercicio vaya pues ahí lo lleva la yaqui vaya pues vaya pues entonces muchachas es algo muy divertido ya que eh son juegos muy sanos y asi como lo hician ya que son muy saludables para el ejercicio entonces es algo ay algo muy bonito jejeje que algo lo estas a caer ahi va la yaqui bueno entonces ya ingresamos a lo que es a la parte mas no es primera vez te pongas eso o segunda o tercera vez no es primera vez aprendiendo ya pero me caia por ahi jejeje no pero fíjate que es muy facil porque solo lleva pedales ese si mas facil yo aquel no puedo no pero la primera vez que tu te das cuenta uno no sabe que tiene freno y al hacerle para atrás frena o para adelante ajá ajá yo no sabia para atrás tiene el freno para atrás tiene el freno yo no sabia ya iba muy rapido y casi me caia se puede caer eso es mas peligroso bueno yo digo que mas peligroso yo si realmente no lo he montado entonces vale como 1300 pesos esto 1300 esto vale mas estamos hablando de unos 5000 pesos ajá por ahí digo yo no se si estará caro por allá hay muchas veces me vine a divertirse todas las tardes nada mas esta en viernes y tambien domingo la verdad no lleva mucho tiempo estar aqui es poco vaya que la vuelta no lleva mucho tiempo no yo creo que comentando ah ok entonces vamos a van a caminar van a ir a dar vueltas porque si no se les va a pasar los minutos y mala onda y dejar los 10 quetzalitos vamos a ir a ver por aquí por lo que es esto yo no puedo yo no puedo vamos ya tenemos al tuba y vamos a jugar tú puedes tuve tuve es un track bueno la verdad está muy bonita camcha mire cómo se ve todo el panorama allá tienen maniar y no tienen su tuba y ondas y dale me voy a ganar yo me quiebro la cabeza yo no puedo a esa virita me gana yo no puedo ni bien iba poniendo el pie vamos a ir a ver por allá ya que hay muchos niños también este estos juegos son muy llamativos por los niños entonces por acá hay otro es un resbaladero creo es un castillo está muy bonito nosotros como no miramos eso ok entonces estamos recorriendo de lo que es el parque vean también chequen se como luce esto por acá ya tengo para ello voy a intentar es que ya había mucha gente y se me caiga me pueden burlar vaya yo no puedo o sea mira yo voy poniendo el pie pero ya va caminando yo no puedo ahí va la niña feliz dale dale ay 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 con los ¿cuál es tuve? te voy a poner da la mano con tuve 10 vueltas plata manso te vas a ver jajaja porque feo esa onda manso, manso, veniste, manso anda y la ñaquén se perdió vamos tuve, vamos tuve, puedes no puedo pararme, mira eso queda así oh es diferente mira eso que calidad oh es diferente el timón baja así en otro estilo oh es cuestión de equilibrio mira equilibrio pero apenas puedes subir el tubo en eso ahora imagínate ahí oye se siente suave, se relaja uno bastante y me van a aventar aguas ahí bueno vamos a ver qué onda oh tuba suerte pues se nos va a acabar el tiempo y no vas a pasear nada hey amigos suscriptores algo que le ayude a tuba ahí le eche la mano de una dama especial miren esa cosa pues al tuba vos pero como se maneja? eso es cuando primeramente subes a uno de estos ahí me avisa ahora dale 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 el golpe avisa tuba, el golpe avisa dale tuba al tuba dale solo el chalpesor para adelante solo el pulso nada más mira el chalpesor ya que ligosa me estoy riendo porque tú eres mieroso le vamos a dar como cuando la sube ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va tuba ahí va tuba mira ya armate es un gráfico ahí mira dale para adelante dale para adelante la mano tú vas a estar temblando ya elin querés probar no yo si me caigo y me mato ahí gracias dame la mano dame la mano dame la mano dame la mano el agua me puse yo ahí va ahí va te voy a apujar con el pie no no así va así va así va así va en el pie eso quiere llegar ahí para para como es tuve ya elimina los espejos no vayan a chocar elimina los espejos ahí pues no van a chocar ahí ya la mierda vámonos vámonos dale manso manso probá manso goza ahí ay ya lo entendía es la onda platanazo ahí ahí va, mira, ahí va vamos le ves es que ese es el equilibrio ahora que no tengo es lo que cuesta, ese es el chiste de todo ahí va tú, ahí va ahí va, ahí va bueno realmente nueva concepción es grande este parque está bien decorado su diseño es muy bonito incluso pues se da cuenta hay mucha opción para poder vueltas y vueltas y vueltas y no parar oh Tunga, el tiempo se va a parar Tunga habrá que ir mejor vamos a ir a dejar eso creo que el tiempo ya llegó, ya la chava quiero que voy a avisar ah el bonito, no fue a vos ahí pensé que a vos había sido Tunga ah ya, ya más o menos ya en la onda ya más o menos, que feo ya llegué al poste y aquí ve aquí ya solo me lo quito vamos para allá, vamos para allá es que se ve algo algo fácil pero cuesta muchacho porque realmente yo no tengo equilibrio está tembloroso bajé yo ahí ah ya ok entonces vamos a proceder a lo que es al centro chequense como se ve esto de acá de nueva concepción es un lugar muy tranquilo bueno entonces amigos vamos a esperar a los compañeros que vengan por acá porque si no hay que ver si fueron por allá vean aquí están los demás carritos más patinetas en alquiler entonces son muchos ok entonces vamos a dejar este video por acá esperemos de que les haya gustado entonces es así como nos divertimos un rato muchachos porque 10 quetzales imagínense es un costo bastante entonces está al alcance del bolsillo entonces nos vemos en el siguiente video gracias ahí bendiciones nos vemos hasta la próxima adiós bendiciones eso amigos